Dedicación y pasión es lo que describe a Blanca, una vecina del balneario de Marindia, que se ha encargado de limpiar y preparar un área que estaba prácticamente perdida. Hoy es el disfrute de muchos que llegan al lugar a conocer el Parque de los Pájaros. ¿Por qué llegaste al lugar? Porque mi esposo se jubiló y siempre, toda la vida, decíamos tener la casita en la playa. Fue el sueño nuestro, pero me enamoré del lugar también, de la casa. ¿Con quién te encontraste cuando llegaste? Bueno, lamentablemente, como era de tardecita prácticamente no lo llegué a ver, pero al otro día cuando vinimos de vuelta a ver la casa sí me di cuenta, el basural que le llamaban el basural de Marindia, iniciado por la propia intendencia. Bueno, todas las construcciones de estas casas, te puedo nombrar los balnearios, Fortín, Marindia, Salinas, Pinamar, de todos lados venían a tirar acá porque obviamente estaba permitido. Empecé con esta parte que me llevó dos años así, como te lo digo, trabajando de 12 a 14 horas diarias. ¿Cuántos árboles tenés en el lugar? Yo tengo comprados 200, todos con sus nombres, pero yo creo que he duplicado los 200 porque lamentablemente se han llevado otro tanto. ¿Qué otra cosa encuentra el vecino cuando viene el visitante que anda en la zona y que viene a recorrer? ¿Qué encuentra en este lugar? Mira, te hablan de la tranquilidad en primer lugar, bueno, la belleza, todos te felicitan por la belleza, el conocimiento, el ponerle, haberle puesto el nombre a las plantas. La ubicación es Marindia Sur, la entrada es por ámbar, una cuadra, una cuadra a la izquierda, que es coral, y después toman la siguiente espeñón y ahí ya comenzamos con el parquecito hasta terminar acá en Pleamar, que es mi casa. ¿Y con qué se va a encontrar la gente cuando llegue al lugar? Y se va a encontrar con plantas, muchos niños, porque la verdad vienen muchas familias que traen los niños. Hay senderitos hechos así por mí también, falta mucha cosa todavía. Muy lindo, bueno para la comunidad y para que los niños se diviertan, jueguen, hagan sus cosas, que les divierte y esas cosas. Este lugar está creado especialmente para los niños y es una parte más de nuestras vidas porque podemos disfrutar acá siempre. Están rodeados de la naturaleza jugando al aire libre. Claro, sí, es lo que más nos divierte. Cuando salimos de casa, cuando estamos con el celular o no, 20 años, 30 antes de que Blanca venga para acá, esto era todo un basural y ella trabajó todo esto y quedó así, como está, muy lindo. Blanca lo que tiene es que es media charlatana, pero bueno, zafa igual por todo lo que hizo, ¿no? Si la dejamos hablar, habla cuánto. Tres días seguidos igual. Uno de los árboles que pasamos recién y que vimos, que lo mencionabas, que era uno de los árboles más grandes del mundo. Sí, el secuoya. Eran tres, pero queda uno. Es el árbol más grande del mundo. Conmigo tiene 20 años. Estos míos sí, ya tienen todos 23 años. Y pese a que estamos en, o sea, todo lo que es piso acá es arena y la vegetación que hay es increíble. Claro, pero porque dado, la arena no tiene nutrientes ninguna. Yo la ayudo con la cantidad de hojas que recojo, tengo ciertos lugares que voy y tiro allí y a los 8, 9 o 10 meses se descompone y ese es el compost, lo que yo ayudo a cada plantita y el riego y el amor, ni hablar.